Hola a todos, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Tomamos la lista del caso, por favor. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana en su representación, el señor Enrique Pasano. Presente. Superfecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en representación, la capitán Yurica Núñez. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño. Presente. Jefe de la Divincre Miraflores, San Isidro y Lince, en representación, el mayor, Máximo Flores. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito, Suruno, comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias, Suruno, comandante PNP, Emilio Valverde. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Eber Lorenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, en representación, el teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Elisabeth Celada. Juez del Cuarto Juzgado de Paz, Letrada Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzanera. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presidente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el currón reglamentario damos por instalada la sesión número 328, desde que se comenzó la primera gestión en el año 2011. Es la número 42 de lo que va el año. Y le vamos a dar el uso de la palabra al señor secretario técnico encargado. Adelante. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos miran por MiraTV. Cumpliendo con los encargos dados la semana pasada, cumplo en informar que en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se elaboró para el día miércoles 25 un dispositivo de servicio con motivo de haberse realizado el partido entre Perú y Nueva Zelanda, el mismo que se consideró actividades preventivas a desarrollarse antes, durante y después del partido, culminando dicho servicio sin novedad en el distrito. Asimismo, cumplo con indicar que todos los lunes a las 16 horas, en el Consejío de la Municipalidad de Miraflores, se lleva a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores y San Antonio, el jefe de la Dibrincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos de distribución de información. Todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, los jueves a las 17 horas se lleva a cabo en la Sala de Crisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la reunión operativa con participación de los comisarios del Distrito de Miraflores y San Antonio, jefe de la Dibrincri, escuadrón de emergencia, además de los jefes de AREC y el coordinador de operaciones de la Central Alerta Miraflores. Durante la reunión se realizó la evaluación semanal de accionar operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Eso es todo por el momento, señor alcalde. Muy bien, alguna pregunta de algún miembro del comité a lo informado. Creo que todos tenemos curiosidad de saber los hechos que han habido a raíz de la visita tan numerosa que hemos tenido el día del partido aquí. Complementando lo mencionado por el señor Pasano, quiero decir que llegó una cantidad bastante más grande a la espera de público, estaba abarrotado el espacio con gente, personas que venían tanto previamente al partido como después del partido obviamente a celebrar. Y en líneas generales el trabajo, y quiero felicitar el trabajo del serenazgo, la Policía Nacional ha sido muy muy bueno, y el trabajo posterior de todos los que tienen que ver con parques y jardines, lo que es limpieza pública. Se hizo una labor extraordinaria, al día siguiente muy temprano ya el parque, las calles, los bulevares estaban, pero de verdad con una limpieza que daba gusto. Si hubo algunos efectos, por ejemplo en una reja, que producto de la multitud esa reja fue derribada, pero se repuso el mismo día, el mismo jueves, se trabajó, se soldó, se repuso la reja. Y se han trabajado algunos temas que tienen que ver con el área verde, para poder reponer, por supuesto que el peso de las personas, el pisar el área verde también llevó a un impacto, pero un impacto que era dentro de todo el previsible, y el hecho de poder haber tenido en estas fechas nuestras pantallas para poderles dar a las personas la alegría de poder ver a su selección, creo que no tiene precio. Y la verdad que en líneas generales las cosas que nosotros tenemos como informe, salvo que haya alguna otra información adicional, es que la gente estuvo dentro de lo que se esperaba en su comportamiento. Dicho esto, le vamos a dar el uso de la palabra al señor comisario, al señor Maguiño, para que nos dé el informe de la semana, y todas las cosas que pueden estar referidas a lo mencionado previamente. Gracias señor alcalde, buenos días, buenos días señores integrantes de este comité, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. Con relación a la producción semanal correspondiente al jueves 10, desde el jueves 10 hasta el día de ayer, 16 de noviembre, a cargo de la comisaría de Miraflores, tenemos lo siguiente. Hemos tenido 10 detenidos por flagrancia, un detenido por requisitoria, el fin de semana no se realizó operativo alcoholemia, se incrementó el patrullaje, se continúan con los operativos conjuntos con Serenazgo y las unidades de apoyo que visitan el distrito, con relación también al servicio especial que tuvimos por el partido de eliminatoria, se desarrolló dentro de lo normal, digámoslo así, sí ha habido bastante gente, hemos estado trabajando con personal de apoyo de la escuela de posgrado de la policía, hemos tenido una cantidad considerable de la policía de tránsito también que nos estaba apoyando con el tema del tránsito vehicular, escuadrón de emergencia y un apoyo considerable también de lo que es la DIROES y el escuadrón verde. Como ya le decía, señor alcalde, una cantidad considerable de personas, pero al menos se ha tratado de controlar el algarabía de los hinchas patrios y hemos estado hasta las 6 de la mañana con el comandante pasando, viendo todo este tema del control, sobre todo de las personas. Como usted mismo lo dijo, la acción inmediata del tema de limpieza, porque en realidad las botellas estaban tiradas por todos lados, ha sido oportuna y bueno, en horas de la mañana ya se veía que el distrito estaba impecable como usted lo ha manifestado. Eso sería todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, comandante, por lo expresado. Le damos el uso de la palabra al mayor Baranzuela. Señor alcalde, buenos días. Señores integrantes del Codice, de igual manera obtengan ustedes y vecinos que nos miran a través de MIRATV. Con relación a la producción de la Comisaría de San Antonio, del 10 al 16, hemos realizado 6 operativos, entre ellos lo que es motolineal y alcohólemia, también que hemos tenido intervenciones en flagrancia, 4 detenidos, y lo que es obras civiles, también que con serenazgo también realizamos constantemente ese tipo de operativos. Hemos tenido una reunión también con los señores cambistas para orientarlos con relación a lo que es el tema de seguridad por las fiestas que ya se avecinan, Navidad y Año Nuevo, y evitar asaltos en arrabio de ellos. Y diversas intervenciones por identificación de personas, también que hemos recibido de personal de serenazgo y el escuadrón de emergencia que, bueno, no tenían requisitoria ni antecedentes y pusieron a disposición una persona o dos personas con un celular que al parecer no era de su propiedad. Pero no se acercó a ninguna agraviada pese a los esfuerzos que hemos hecho por identificarlos y ya las especies van a ser, pues están ahí, ya tiene conocimiento el Ministerio Público en cuanto a la intervención por identificación de personas. Eso sería todo con relación a lo que es el tema de San Antonio, señor Alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta en relación a lo mencionado? Si no tenemos preguntas, le vamos a dar el uso a la palabra al representante de la de Vincry para que nos dé cuenta de la producción. Señores integrantes del comité, muy buenos días, señores de Mira TV. Durante la presente semana se vienen efectuando las investigaciones referente a la intervención y captura de cuatro delincuentes que fue el día domingo. Todavía se continúa, se vienen realizando las diligencias pendientes a vincularlos de forma objetiva a los ilícitos, a este ilícito y otros que habrían participado. También se ha coordinado con la división de homicidios porque se tenía conocimiento que ellos habrían participado en la muerte del efectivo policial en Surco. Entonces, se vienen haciendo las diligencias también con la división de homicidios. esto, señor. Bien, ahí hay testigos que mencionan que estos sujetos capturados eran los que estaban participando en los hechos previos que también han habido de los cuales hemos conversado. Habría que tener la certeza de que eso es así y ver si no hay alguna otra banda dando vueltas. ¿No? Así es, señor alcalde. Ese día llegaron, llegaron algunos vecinos, indicaron que habían sido víctimas, pero de ahí se les ha notificado, pero no se presentan. Entonces, a veces el apoyo del ciudadano es necesario. En el momento nada más se acercan, pero después ya no nos apoyan en su declaración y en su reconocimiento a estos delincuentes. Bien, lo único que a mí me hace pensar que podrían no ser es el horario de operación de estos delincuentes, porque los otros casos que han habido han tenido un horario referido fundamentalmente a la madrugada. Esto no significa que no sean necesariamente, pero normalmente la modalidad de operación dice algo o puede decir algo, eso ya tendrán ustedes que indagarlo en las investigaciones, pero habría que chequear eso y hay que seguir adelante porque cuando se generan ocurrencias eso impacta siempre en la gente y la percepción es otra. Si bien es cierto tenemos una ciudad muy segura, han habido casos también, no hay que esconder ni manejar la verdad, las cosas hay que decirlas como son y entonces hay que trabajar en ese sentido para que esos hechos no se vuelvan a repetir y que sigamos teniendo la ciudad segura que todos anhelamos, queremos y simple y llanamente vivimos, ¿no? Entonces hay que seguir con ese trabajo para tener claramente determinado si es el mismo grupo o no. Así es, señor. Muy bien, muchas gracias. No sé si el comandante Valverde quisiera comentarnos algo porque entiendo que también ha tenido participación en estos días con algunas actividades. Buenos días ante todo señor alcalde y todos los miembros del COICET. Sí, efectivamente una de las más resaltantes creo que ha sido la intervención del día domingo de esta banda donde con el apoyo de las unidades de fuerzas especiales pues cuando se da la persecución de esta banda ellos estaban patrullando y ellos pueden divisar de que un cuadro del escuadrón está en la persecución y ellos llegan el apoyo fundamental porque llegan con vehículos y prácticamente luego pasamos de inferioridad a superioridad numérica de efectivo. Entonces nos damos cuenta que da resultado cuando en la jurisdicción hay más vehículos policiales. Ese es un hecho. Con respecto a su pedido que ha habido acerca del incremento de personal se está dando cumplimiento lo que pasa es que siempre en las unidades policiales hay un porcentaje que con propio derecho salen de vacaciones entonces un promedio del 10% de personal sale de vacaciones al mes de la unidad completa generalmente los fines de año se acumulan por una u otra razones considero que el mes de diciembre que es el mes más álgido se van a anotar más unidades policiales de mi base vamos a contar con de repente si empezamos con tres en el año debemos terminar con siete u ocho vehículos que es una fuerza que bueno no lo tiene ningún distrito de sur uno en lo que es el escuadrón de emergencia entonces a buena hora los hermanos de fuerzas especiales nos estén apoyando es fundamental eso muy bien eso es importantísimo según Lima como vamos somos el segundo destino de todo Lima donde la gente suele llegar y eso está claro así se da acá viene mucha gente según también nuestra nuestra gerencia de desarrollo urbano nosotros recibimos un promedio de ciento cincuenta mil personas diarias que son visitantes que llegan y pasan por el distrito con lo cual se duplica y un poco más la cantidad de habitantes o de gente que está en Miraflores y una muestra de que siempre hay un atractivo al distrito es lo que ha sucedido el día del partido o sea la gente viene y se congrega acá en Miraflores no dicen nos vamos a tal o cual lugar sino nos vamos a Miraflores eso está en la mente de las personas entonces tenemos nosotros que poner mucho esfuerzo en el trabajo que se está haciendo de patrullaje y el patrullaje tiene que ser un patrullaje integrado como viene haciéndose en este caso el reporte que yo tengo es que todas las fuerzas de seguridad intervinieron y eso hace pues que el resultado sea el que tenemos en ese aspecto que sea positivo muy bien no sé si tenemos algún comentario de algún miembro del comité no tenemos más comentarios ha sido el aniversario de los bomberos lamentablemente por razones de trabajo de viaje yo tuve un viaje relámpago así se puede llamar tuve que salir fuera del país me invitaron a hacer una exposición y no pude estar ese día pero estuvo el señor teniente alcalde que le voy a dar el uso de la palabra para que nos comente como fue la ceremonia muy buenos días queridos amigos señor alcalde el día lunes 13 se desarrolló la sesión solemne del 68o aniversario de fundación de la compañía de bomberos voluntarios Miraflores 28 el comandante general del cuerpo de bomberos Alfonso Paniz Otero hizo entrega de este reconocimiento a la municipalidad por el trabajo continuo y muy cercano que tenemos entonces le voy a hacer presente a usted vamos a poner con todos los reconocimientos que tenemos en las vitrinas de abajo agradecimiento a los bomberos por eso muy bien muchas gracias nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a los bomberos por su labor por su trabajo ayer justamente conversaba con una persona sobre esto y yo le decía que en lo personal tengo mucha admiración por el trabajo que se realiza de manera voluntaria sobre todo porque la finalidad de este trabajo es el de salvar vidas y el de prevenir eso tiene un valor inconmensurable en realidad y desde la municipalidad nosotros seguiremos apoyando toda buena iniciativa en esa línea y de esa naturaleza muy bien no sé si tenemos algún otro tema algún comentario de parte de algún miembro del comité alguien que tenga algo adicional que informar no tenemos mucho que informar por lo que veo entonces vamos a darle el uso de la palabra a los jefes de área vamos con el área número uno el señor Pinsas tiene el uso de la palabra buenos días señor alcalde señor integrante del COISEC y vecinos que nos siguen por MiraTV en el área uno venimos trabajando con bastante ahínco buscando siempre incrementar y mejorar la sensación de seguridad ciudadana y para esto estamos poniendo en práctica actividades operacionales que son diarias inopinadas y también itinerantes como son el patrullaje integrado con la policía nacional también con personal de serenazgo de San Isidro el ya conocido operativo de construcción civil que se hace en los turnos de mañana tarde y noche así como las orientaciones a las empleadas del hogar y este todas aquellas actividades propias de nuestra función detectando parantes con base de cemento el tema este de los recicladores de manera que buscamos que haya un ambiente de tranquilidad así mismo así mismo tenemos actividades disuasivas que buscan justamente demostrar que estamos preparados para cualquier probable actividad delincuencial que quiera sorprendernos para esto tenemos los dispositivos de servicio como se hacen en la Huaca Puyana en la zona de Santa Cruz en el Ovalo Gutiérrez en los acantilados y también ponemos en práctica los planes saturación en horas punta y el plan Cerco en horas de la madrugada hacemos ensayos del plan Cerco en horas de la madrugada nuestra brigada canina un gran apoyo que tenemos en el servicio que se demuestra esa compatibilidad que existe entre el guía y el can y con la brigada canina reforzamos nuestros puntos críticos y los puentes dando una buena impresión a la comunidad al ver este tipo de servicio con los acantilados se está haciendo un trabajo muy especial se está verificando diariamente que permanezcan cerradas las cavernas que anteriormente eran utilizadas por gente de mal vivir y a indigentes para pernoctar algo que causaba un malestar a los usuarios de la zona a los transeúntes ahora todos los días se verifica que continúen cerradas y así evitamos la presencia de indigentes que puedan incomodar a los usuarios de esas vías de Miraflores el funcionamiento operacional de los POS en todos los locales comerciales en el distrito de Miraflores es constantemente también verificado sobre todo si están operativos si funcionan esto siempre lo hacemos en coordinación con la central alerta Miraflores y también verificamos si es que los encargados están en condiciones de saber cómo utilizarlo a veces nos muestran que ha habido rotación de personal administrativo y no saben bien qué botón apretar entonces constantemente estamos visitándolos en forma también alternada y vemos si el POS está operativo y si saben utilizarlo ahora sí podemos decir que se han visitado los 65 hoteles que hay en la jurisdicción 65 hoteles se han coordinado con los administradores y se ha llegado a establecer una comunicación de cual ahora no hay excusa de que estas personas no se lleguen a comunicar con nosotros cuando hay alguna actividad de los pasajeros tanto de llegada del aeropuerto como de salida en horas de la madrugada en el óvalo Gutiérrez otro lugar que no le perdemos detalle y en forma también inopinada coordinamos con fiscalización de la municipalidad de Miraflores con personal de serenazgo de la municipalidad de San Isidro y con nuestra gente hacemos operativos en conjunto de manera de que estamos al tanto de detectar cambistas informales de moneda extranjera ambulantes y estos cachineros que compran ropa usada el servicio de la comunidad se encontró en el complejo deportivo chino vázquez un coche de bebé ubicamos al propietario parece que por la emoción del evento deportivo en el que estaba participando lo dejaron olvidado y también encontramos un cachorro de pitbull que fue entregado a su propietario eso fue por el parque de María de Reyes hemos mejorado en cuanto al descuido vecinal en esta semana solo hemos encontrado un solo caso de un vehículo en la cuadra 4 de Chiclayo que estaba con las lunas abiertas y en el interior como pueden ver en la imagen que está al lado derecho un celular y un bolso de damas el propietario vivía a escasos metros del lugar el cual luego de salir de su sorpresa agradeció el trabajo de serenaje en las acciones meritorias fue sorprendido fue sorprendido y esto fue un trabajo en conjunto un trabajo coordinado con el personal del área 2 sorprenden a a una persona que intentaba con una cizalla en mano robar una bicicleta que se encontraba estacionada al darse cuenta que serenaje lo había sorprendido huye del lugar el sereno comunica a la central alerta Miraflores y radian las características del hecho y en el área 1 lo encuentran a la altura de la avenida Espinar y fue comunicada de inmediato a la policía y llegó al escuadrón de emergencia y fue conducido a la comisaría de Miraflores un amago de incendio esto es un taller ubicado el taller estaba ubicado en la cuadra 1 no, perdón en la cuadra 50 de la avenida Petituar un taller de carros y en el interior se estaba incendiando un vehículo llegó y se comunicó de inmediato también a los bomberos de Miraflores quienes llegaron en breves instantes para poder terminar de sofocar el incendio y también fue sorprendido una persona a la altura de la cuadra 1 en la calle Los Ángeles tratando de robar accesorios de los vehículos que estaban estacionados al ser sorprendido por serenazgo emprendió la fuga dejó tirada una espátula un desarmador y una tijera en el lugar y lo persiguieron hasta llegar al distrito de San Isidro que estaba casi en el límite y ahí lo capturaron y fue llevado a la comisaría también de Miraflores eso es todo señor alcalde ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del comité que quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta al señor Juan Pinsas no tenemos el señor Carrera señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité señores vecinos todos la pregunta era sobre no sé si puedes poner las láminas de los acantilados ahí en el margen izquierdo abajo mirando de frente veo un sereno caminando muy próximo a un acantilado eso me preocupa severamente porque si ahí parece que hay acceso ahí a los peatones y en este comité lo hablamos y dijimos para que obras públicas tomara conciencia de ello inmediatamente lo corrigiera esto lo hice conjuntamente con el señor Bertini en una inspección al área 1 entonces no sé si es el mismo lugar de repente es otro porque los amigos buscan justamente esos lugares para hacer veredas para sus pechurías esos son los acantilados que están a la altura del parque Isaac Rabin así es sería bueno notar señor alcalde usted yo creo que le robó la primicia porque usted lo vio y ahí mismo levantó las cejas gracias por el play para poder decirlo a ver si podemos bloquear esas entradas a esas personas porque están muy próximos a la cantidad que pueden caerse en primer lugar en segundo lugar tenía una duda cuando usted habló referente a que ya todos los hoteles hostales ya estaban habló de 62 65 65 es en el área 1 o es en todo mi área no estoy hablando de mi área solamente en su área hay 65 resalto que hay 65 puntos de turismo solamente en el área 1 eso eso es bastante notado por la cantidad de turismo que vamos a tener ahí y estamos teniendo o sea que la seguridad no solamente de la comisaría del serenajo sino de la policía y turismo habría que tener un poco de atención ahí si no siempre coordinamos con ellos el comandante está siempre atento a nuestro pedido y en más de una oportunidad hemos trabajado juntos hemos hecho el trabajo una última acotación para cerrar esos 65 son hoteles hostales y estos packs hoteles y hostales hosteles y hostales usted no tiene el tercer punto que son esas casas de viajeros muy que le dicen los mochileros en el criollo romance no no tiene usted en el área 1 hemos hecho el trabajo con hoteles y hostales nada más gracias bien yo quería hacer un tema que tiene que ver con justamente con esto hay que seguir reforzando el trabajo de no solo de la zona donde están estas famosas cavernas o huecos algunos naturales del acantilado y algunos otros hechos a propósito también por esta gente para poderse guaridar pero más allá que eso que hay que hacerlo hay que tener un patrullaje siempre constante en todo el acantilado porque es difícil realmente poder estar en todos los espacios pero hay gente que suele ir a dormir a estos lugares yo veo esto todos los días todos los días y con orgullo tengo que decir que mientras que en otros distritos pernoctan es muy raro que a Miraflores lleguen a pernoctar estas personas estos indigentes y no solo es por el tema mismo de lo que se ha mencionado de que pueden generar alguna molestia por su presencia y las cosas que hacen sino también uniendo la intervención del señor Carrera por las vidas de estas mismas personas porque una un sujeto que está bajo el estado de consumo de drogas alcohol o un enajenado que camina por ahí puede terminar cayéndose y muriendo hay que proteger esas vidas y también las vidas de las personas que están pasando por la Costa Verde porque si hay alguien que se cae ahí ese cuerpo llega hasta un vehículo en la Costa Verde y puede ser hasta mortal ese impacto para la persona que está manejando y que no quiere o tirarse o que no ha tenido digamos el descuido de caminar por ahí entonces si tenemos que reforzar esto de acuerdo con la realidad porque no se puede impedir el ingreso eso es me parece que es un poco difícil es lo ideal pero hay que ir con la realidad muy bien el otro tema que quería mencionar que no se ha tocado acá que tiene que ver con el área 1 es que yo continuamente recibo información de gente que está diciendo que Lóvalo Gutiérrez es un sitio que se convierte en algunos momentos en lugares de tráfico de drogas venta de drogas consumo de drogas y eso me preocupa a mí seriamente porque no se quiere que nuestra juventud esté expuesta a cosas de esta naturaleza y mucho menos en el distrito entonces es una zona donde continuamente tenemos que estar haciendo un trabajo de reforzamiento yo sé que se han hecho ya algunas actividades y hay un plan de acción pero no nos olvidemos pongámosle el foco a esto porque esa es una zona compleja ahí y en el pasaje que lleva hacia hacia el parque que está en la parte posterior de de Wong correcto y ahí tenemos entonces nosotros que hacer un reforzamiento para que no vaya a haber ninguna situación que el día de mañana tengamos que estar lamentando también a veces estos vendedores de drogas o iniciadores de gente para el consumo de drogas se trasladan al skatepark y están tratando de darles a los chicos que están ahí haciendo su actividad deportiva entonces es un trabajo de seguimiento hay que estar sobre el caballo en ese sentido para poder tener la prevención del caso eso quiero que quede muy muy claro y ver que otras cosas más podemos hacer ahí de repente reforzar nuestros programas de trabajo a un nivel más de desarrollo humano en la zona del skatepark trabajar con el área de deportes también para ver que otras cosas podemos ofrecer para que no estén estas personas el vendedor de drogas o el iniciador de personas para consumo de drogas aprovecha situaciones de descuido y en esos momentos es que inician a esta gente yo conozco un caso de un niño que iba mucho al skatepark hace muchos años atrás también y que hoy día lamentablemente es una persona que está fuera de de control por el consumo de drogas al que fue iniciado entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas por favor muy bien no sé si tenemos algún otro algún otro comentario en mesa si no tenemos comentarios en mesa lo liberamos al señor Pinzas le agradecemos por su participación y vamos a llamar al señor Guillermo Ver Hugo Guillermo Ver que es el jefe del área 2 adelante por favor buenos días señor alcalde miembros integrantes del codicep vecinos que nos miran por mira tv en la presente semana del viernes 10 al jueves 16 de noviembre en el área 2 se han realizado operativos en conjunto con la pnp operativos de vehículos y motos lineales realizándose uno en la calle berlín cuadra 4 interviniéndose a 15 vehículos y 8 motos lineales sin novedad dicho operativo se llevó a cabo el día viernes de noviembre de 20 a 20 y 30 horas operativo de construcción civil esta semana se han visitado cuatro obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias de 155 trabajadores no encontrando novedades apoyo a la comunidad esta semana se entregó una bicimoto al propietario que no había tomado medidas de seguridad y había dejado dicho vehículo en la avenida Larco cuadra 6 operativos diarios dando cumplimiento a las ordenanzas municipales esta semana el área 2 realizó los siguientes operativos comercio informal se retiraron a 14 personas comerciantes informales parantes se retiró 15 parantes que obstruían el paso peatonal en el parque Kennedy calle Los Pinos y avenida diagonal cuadra 4 recicladores informales se retiró a 9 recicladores a quienes se les decomisó sus bolsas y material reciclable siendo llevado a la compactadora taxistas dormitando se retiraron a 29 taxistas lavadores de vehículos en la vía pública se retiró a 8 lavadores decomisándoles sus trapos y baldes control y orden se retiró a 27 elevadores en el pasaje Los Pinos Malecón Armendariz pasaje San Ramón y avenida diagonal cuadra 5 cajeros automáticos se verifica los cajeros de las entidades bancarias para evitar que cuenten con algún dispositivo falso servicios dispuestos por la sugerencia dando cumplimiento al servicio dispuesto por la sugerencia esta semana se ha colocado 5 stickers a vehículos por ruidos molestos en las siguientes calles avenida pardo cuadra 8 calle madrid cuadra 2 malecón de la reserva cuadra 7 calle juan fanin cuadra 6 y malecón balta cuadra 8 así mismo hasta la fecha del año se van colocando una totalidad de 95 stickers continuamos brindando la seguridad en la entrada y salida de los centros educativos virgen de lourdes colegio manuel bonilla colegio la reparación con la finalidad de mantener el orden y apoyar ante cualquier situación y evacuación que se presente por algún sitio continuamos con el reforzamiento del patrullaje en todas las modalidades en la subzona 10b y 9a con la finalidad de darle mayor seguridad a los vecinos dando cumplimiento al convenio entre municipios sin fronteras esta semana se realizó el patrullaje integrado con el distrito de Barranco reforzando las zonas limítrofes de ambos distritos dicho patrullaje se realizó los días 10, 11, 14 de noviembre de 8 y 15 a 21 horas se realizó sin novedad esta semana hemos realizado el operativo en los malecones y acantilados del área 2 orientando al retiro a personas de mal vivir evitando que pernocten en los malecones malecón cisneros malecón de la reserva y el malecón armendariz se continúa con el patrullaje en la modalidad de culebra con el personal motorizado de serenago rondando de 18 a 19 horas en las 4 zonas del área con la finalidad de tener una reacción rápida y efectiva ante una posible intervención o disturbio suscitado en la vía pública charlas preventivas hemos visitado los parques Raimondi y Melitón Porras brindando charlas sobre basta ya de engaños a 29 personas entre amas de casas y trabajadoras del hogar con la finalidad de evitar lastimaciones a través de llamadas telefónicas como se vienen produciendo en otros distritos asimismo se han visitado 35 cambistas del área 2 verificando la operatividad de los pulsadores y que los chalecos pertenezcan al portador en lo que es la avenida 28 de julio con reducta y avenida Armendariz cuadra 2 intervenciones con captura el área 2 con apoyo de la PNP realizó una captura importante el día domingo 12 de noviembre a horas 20 con 20 se capturó en el malecón de la reserva cuadra 5 a 4 sujetos quienes fugaban en un auto marca Kia color plata quienes provistos con armas de fuego asaltaron a 15 comensales que se encontraban en el interior de la pastelería alemana La Mora ubicada en la avenida Grau 400 a quienes despojaron de sus pertenencias bolsos carteras billeteras y celulares además del dinero de la caja registradora asimismo se les encontró entre sus pertenencias dos armas de fuego fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores instrucción al personal del área 2 el miércoles 15 de noviembre al turno entrante y saliente desde las 14 a 15 horas jueves 16 de noviembre al personal saliente en el turno de noche a las 7 horas esta semana durante la instrucción se les hizo conocer los hechos delictivos modalidades de delitos que se propagan en otros distritos se les recalcó el buen trato que merece el vecino asimismo la buena actitud y los valores que debe tener el personal y conocimiento de las ordenanzas municipales eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias ofrezco el uso de la palabra si hubiese algún miembro del comité que quiera hacer algún comentario yo voy a aprovechar para hacer dos comentarios si no hay otras intervenciones el primero tiene que ver con el tema del patrullaje integrado he escuchado con beneplácito que se está haciendo patrullaje integrado con el distrito de Barranco sin embargo me llamó la atención que se ha hecho patrullaje integrado los días 10, 11 y 14 yo diría que el patrullaje integrado tiene que hacerse todos los días no puede hacerse un día sí un día no o algunos días dejando fechas intermedias sin realizarse el patrullaje el patrullaje tiene que ser constante en ese sentido tenemos que ajustar ese punto y esto es aplicable a todas las áreas de otro lado con relación al tema de las cosas que se dejan en la calle y que se recuperan y que hay negligencia en muchos casos por parte de los propietarios quería rescatar algo que una de las personas que vino a ver el fútbol en la pantalla gigante que pusimos puso en su en su facebook este señor que tiene un seudónimo y lo voy a decir para de repente alguno de ustedes lo conoce se llama o sea se llama Eric Bike porque él monta mucha bicicleta tiene un grupo de ciclistas se traslada en bicicleta todo el tiempo este señor vino como dije y dejó su bicicleta en la zona de estacionamiento de las bicicletas y después se fue a ver el partido de fútbol estuvo presenciándolo y celebrando durante todo el tiempo que pudo quedarse acá y dejó su bicicleta y dice lo siguiente he tenido que dejar mi bici para ir a celebrar por el triunfo de Perú gracias a la seguridad de serenazgo de Miraflores como dicen si tomas no manejes o sea evidentemente este señor se quedó celebrando tomó sus tragos y también con la conciencia del caso dejó su bicicleta y al día siguiente la recuperó de la zona del estacionamiento fíjense como es el tema de importancia si nosotros ofrecemos tener estacionamientos la gente va a usar más las bicicletas y si van a usar más las bicicletas tenemos que darles la seguridad del caso de que cuando ellos consideren pertinente recuperar su bicicleta la puedan recuperar tal cual la dejaron es un detalle chiquito pero las cosas se van construyendo de detalles chicos porque hay un dicho además que dice quien no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho si no somos nosotros capaces de tener un resultado en lo poco evidentemente no vamos a poder tener resultados en lo mayor hay que seguir con eso y hay que seguir con este buen trabajo en ese sentido le damos el uso de la palabra agradecemos la intervención del área 2 del jefe de área 2 y le damos el uso de la palabra al señor Raúl Ballenas que es el encargado del área 3 señor alcalde señor representante del codice vecinos que nos siguen por mira TV buenos días el área 3 en la semana del 10 al 16 ha recibido las siguientes actividades se realizó una reunión con personal de supervisores y adjuntos del área 3 para mejorar los servicios y planear nuevas estrategias con la finalidad de evitar ilícitos y realizar servicios eficientes a la comunidad servicios dispuestos por la subgerencia 1 se han reforzado los puentes del área 3 con la finalidad de orientar al retiro a las personas que se dedican al comercio ventilatorios mendigos y evitar raqueteos fuente Ricardo Palma Descanseco Chel Benavides 28 de julio diariamente se vienen cumpliendo los dispositivos culebras brindando una sensación de seguridad y dando una imagen a la comunidad migraflorina así mismo se patrulla las avenidas principales que tienen con una finalidad la presencia disuasiva y preventiva de las mismas y continúa realizando los operativos en el lado liberta de motos lineales que se dedican al colectivo informado con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas que intentan abordar los indicados de vehículos cumpliendo con el protocolo de serenado sin fronteras se realizan constantemente el patrullaje integrado recomendaciones de seguridad se brindan las recomendaciones de seguridad a los cambistas del área 3 verificando el uso de sus chalecos y su botón pulsador que estén operativos así mismo se les orienta que no se alejen de las zonas que están asignadas con la finalidad de ser víctima de blanco de los delincuentes se realizó las recomendaciones de seguridad y se repartió volantes a las amas de casas y empleadas del hogar con la afinidad de evitar las modalidades de estafas y timaciones por vía telefónica para que sean víctimas de los delincuentes intenten sorprenderlas se orienta sobre el buen uso del sistema de alarmas a 18 personas que elaboran perdón ahí puede regresar para que sean o para que no sean víctimas porque ha dicho para que sean entonces me preocupa que estemos nosotros pro delincuencia adelante por favor no se le escucha puede acercar el micro por favor se continúa colocando estíquers infracciones por ruido molesto apoyando al personal de fiscalización habiendo impuestos hasta la fecha 95 estas semanas hemos impuesto 5 stickers se brinda la seguridad en la entrada y en la salida de los colegios del área 3 así mismo se apoya la entrada y salida de los personal que asiste a las parroquias e iglesias durante la semana se han realizado operativos de motos lineales dividiendo un total de 45 derivando 3 a la comisaría por falta de documentos diariamente se realizan los operativos en la área que son de orden y control reciclaje cajeros automáticos taxista dormitando verificación de mamparas y lavadores de vehículos intervenciones del personal el día 11 de noviembre se realiza la entrega de una billetera que se le había extraviado a la señora Aspiga Arellano Germania en el óvalo y Greta dando donde el personal de Serenago de Serenago pudo visualizar y llevarla a base quedando muy agradecida por los honestos y apoyo que le brindaron la cartera contenida en celular documentos y 78 soles en efectivo día sábado 11 domingo personal de Serenago visualizó puertas abiertas de cochera una es en la calle Santa Carmen 282 Ernesto Montagne 471 el día sábado 11 Enrique Orne personal de Serenago se percató se había olvidado sus llaves de un vehículo Nissan ubicando a la propietaria la misma que quedan muy agradecidas el domingo 12 de noviembre ahora 0 a 0020 personal de motorizado visualizó un sujeto que se baja de un vehículo Nissan Palmera merodeando el grifo que se encuentra ubicado en la vía Benavides 361 en actitud sospechosa el mismo que pide solicita apoyo a la central los mismos que envían y se hace presente personal del escuadrón Sur 1 fueron puestos a disposición de la comisaría para su identificación plena charlas durante la presenta semana los días miércoles instruidos al personal sobre el buen trato al vecino al visitante las ordenanzas municipales es todo señor a ver voy a pedirles a los jefes de área por favor que no se limiten a leer y esto cuando yo veo o escucho una exposición así me da la sensación como que hay un esfuerzo sin duda de sistematizar las cosas por escrito pero una desconexión con las cosas que se están haciendo yo quiero dinamismo quiero que las cosas si yo hago preguntas por ejemplo de lo que se ha dicho de repente voy a encontrarme que una cosa es lo que se lee y otra cosa es lo que se responde yo lo que necesito es jefes de área que estén sobre el caballo y esto va para los tres para las tres áreas porque ustedes son quienes están a su vez verificando lo que hacen los supervisores y toda la pirámide hacia abajo y a nosotros nos interesa el resultado de la pirámide hacia abajo en la calle las personas no conocen en la pirámide a muchos de los elementos superiores conocen a los serenos o ven los resultados de los serenos y si un sereno tiene una buena o una mala actitud ahí está la cosa como ejemplo ayer pasaba por la cuadra 61 de la avenida Paseo de la República y me encuentro con una unidad de la Policía Nacional lástima que no le tomé la foto ni he verificado una unidad que se para todas las noches en la cuadra 61 o 62 del Paseo de la República hacia el Sanjón paradita una zona donde no pasa nada absolutamente casi no hay movimiento entonces me llama la atención esta unidad la voy viendo ahí hace días pero también me llamó la atención ver dos unidades nuestras circulando en el mismo sentido una tras la otra como si fuese el operativo que ustedes han denominado operativo Culebra entonces me da la sensación de que cuando uno no patrulla o no ve o no sale a las calles ese tipo de cosas esas taras o esas ineficiencias en el patrullaje se pueden estar desarrollando y además yo le pediría a señor Pasano que como esto tiene estas unidades tienen GPS que verifiquen en el mapa integrado como se han desarrollado los patrullajes ayer a las 7 y media de la noche cuadra 61 de paseo de la república y me dan una muestra me dan una muestra eso y al comando policial les pediría que ellos vean también y verifiquen que hace esta unidad todas las noches no sé si es de Sur 1 no sé si es de alguna de las comisarías honestamente no lo tengo claro pero también verifiquen eso siempre está parada esa unidad prácticamente atrás del hotel Ibis señor alcalde esa unidad móvil pertenece a la comisaría de Barranco son disposiciones de que cuando he llegado de comisario ya había disposiciones de que esa unidad móvil esté ahí en el puente 28 Julio una de las unidades móviles nuestra está en Benavides y así respectivamente ya son disposiciones de comando de que ya pero no limitamos como como Barranco tiene actividad en la jurisdicción de Miraflores eso es lo que no yo entender la sensación que me dio comandante mayor es que estaban descansando y la sensación que me genera esto todas las noches que los veo ahí a estos señores es que es un punto de de dormitación si es que cabe el término y lo que yo pido es que esa unidad esté en un sitio en todo caso más más transitado o más útil si es Barranco yo diría hay que decirle y hay que hablar con el comisario Barranco que esa unidad se desplace más hacia la bajada de Armendariz porque por ahí es por donde se escapan los delincuentes no tenemos que tener una unidad escondida por favor lo pongo así yo sé que ustedes me están dando una respuesta totalmente honesta pero es una unidad escondida yo a veces veo a nuestros serenos también obviamente cansados después del patrullaje y que buscan algunos recodos de la ciudad para poder descansar un ratito pero eso no es lo que nosotros necesitamos lo que nosotros necesitamos es que haya patrullaje creo que el comandante Maíño quería comentar algo si otro a raíz del asalto que hubo el año pasado en el puente Canadá con relación a que mataron a una persona el comando dispuso que en los puentes en la salida de los puentes en toda la vía expresa se tenía que poner puestos fijos como quiera que San Antonio no tiene muchas unidades móviles el comando de aquella oportunidad dispuso que una móvil de Barranco cubra ese puesto como usted dice al parecer estaría andorbitando el personal policial yo estoy tomando nota voy a conversar con el coronel y esto lo vamos a tratar en reunión de comando para que el comisario de Barranco en este caso tome las acciones correspondientes y también si el en sí el objetivo de este puesto fijo es estar alertas ante cualquier fuga de delincuentes comunes deben estar atentos alertas esa es la idea voy a conversar con el coronel jefe de Icpol para tratarlo de esta reunión de comando señor alcalde perfecto muchas gracias fíjese esta unidad está a una cuadra se suele parar a una cuadra de distancia de 28 julio en paseo de la república zona por donde casi no hay tránsito de vehículos y no hay salida porque la salida hacia Benavides o hacia 28 julio mejor dicho desemboca en la avenida reducto y no desemboca en esta zona donde no hay tránsito si tuviese que hacer alguna persecución mientras que ya 28 julio dobla la mano derecha se encuentra con el semáforo y el tráfico que suele haber ahí ya los delincuentes se escaparon por reducto hace bastante rato entonces está mal dispuesta dos cosas tenemos que hacer y esto lo digo para mejorar el servicio ver por qué está esta unidad ahí y ver qué hacían nuestras unidades patrullando digamos una detrás de la otra salvo que haya sido una mera coincidencia pero eso se va a indagar con el tema del GPS muy bien no sé si tenemos algún otro tema más si no tenemos más temas que tratar vamos a proceder a levantar la sesión les agradezco a todos por su trabajo en pos de la seguridad ciudadana y por su participación esta mañana en la reunión número 328 del comité distrital de seguridad ciudadana gracias gracias